Yo voy a... Hago una aclaración El tema, es un tema que preparamos De venir porque como era acústico Este tema no lo hacemos nosotros No está en el repertorio, es un bonus track Claro, es un bonus track este, es de ahora Para hacerlo ahora, el tema Héroe del Silencio Que es la banda que le gusta a él principalmente Me dio el gusto, me dio el gusto Bueno yo este tema se lo quiero dedicar a... A... ¿Qué se pone acá? A la gente hay que no hacer aguante A todos los chicos que nos mandan mensajes Que nos hacen aguante Que nos vienen a ver Que digamos que es lo que hace que nosotros sigamos Porque si no... Igual seguiríamos también Ahora Mati, dedicaros Yo se lo voy a dedicar a Jimena Que no se si le gusta Pero dice que me sale lindo Y también a la gente que nos va a hacer aguante A mi mamá, a mi papá Para toda mi familia y a la gente que me está mirando Bueno, además está decir que para la familia Mi abuela ahora que está contenta Con el departamento nuevo Bueno, mientras Leo sigue afinando la guitarra de vuelta El tema se llama La Herida Que es de una banda española Muy histórica, que llama Héroe del Silencio Un problema en la final Ya estábamos muy peor ahí Ah, salió Salió acá Bueno, dale vamos Música Siempre es la misma función El mismo espectador Que cantas veces a tu voz Y ve la razón Que nunca no traería Música Si quizás fuera un error Música 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 Parecen perdidos y prefieren a los dos que van, le dan las manos, ignorando los datos, en varios que estrellaron, ahora están engañados, que si su alcance de su jorja está tranquila, que no se quiera un estante, no pensar en esos días, siempre en la misma afisión, el mismo espectador, el mismo teatro, que rique tantas veces, actúo, y perder la razón, que nunca en otra real, quizás fuera reloj, que a mí estaría, por favor. Siempre he pedido un beso prolongado, aunque sepa que miente, aunque sepa que es falso, que no nos ocurre, cuando mirarás y no se encuentran, la pelea de cachos, se admite la fuerza que un yo abrigo, en algún otro lugar, es posible que el frío, venga con la edad, siempre es la misma afisión, el mismo espectador, y era el mismo teatro, el que cantas veces, actúo, y probable la razón, del fuego tan real, Quizás no era un error, una mentira herida, por favor Siempre es la misma función del mismo espectáculo Tú, el mismo te ató, que en tantas veces actuó Y me des la razón, que es un juego tan real Quizás no era un error, una mentira herida, por favor